¡Suscríbete al canal! Bueno, Elías, vivieron un partido bastante trabado. ¿Cómo lo sentiste vos abajo que tuvieron ahí la zona de por ahí más fricción? Bueno, si bien sabíamos que el partido iba a ser así, nos tomó de sorpresa también las dos expulsiones de nuestros compañeros. Que bueno, que obviamente con uno, si con uno menos es duro, con dos peor. Así que, pero bueno, supimos manejarlos y bueno, un empate con sabor amargo. Pero bueno, al fin y al cabo quedamos con ocho y no con nueve, perdón. Y nada, pudimos hacer lo que pudimos. Un resultado que quizás no era el que vinieron a buscar, pero positivo también porque bueno, como marcaste, tuvieron dos expulsiones y supieron mantener el arco en cero. Sí, lo positivo es eso, que bueno, que los compañeros que quedamos en cancha nos pusimos firmes abajo y pudimos mantener el arco en cero. Sí, eso es lo que se vio también a lo largo del partido, que se armaban bien abajo, pero no podían lograr bien el progreso por ahí más cómodos como suelen hacerlo y finalizarlo. Sí, bueno, habíamos entrenado eso en la semana, ya sabíamos que podía ser así, que ellos atrás iban a estar bien cerrados toda la mayoría del partido. Y bueno, no tuvimos tantas situaciones, pero bueno, eso a mejorarlo y bueno, y a seguir mejorando también la salida, que bueno, de abajo no tuvimos tantas complicaciones, pero siempre se puede mejorar un poquito más. Te saca un poquito de partido, estás entrenando con la primera división, contame cómo lo estás viviendo y qué significa para vos. Nada, la verdad que para mí significa mucho, de los 10 años que vine acá a Buenos Aires para cumplir este sueño y bueno, ahora lo estoy viviendo y bueno, no conformarse y a seguir por más. ¿Tuviste chances de estar ayer, ya que hubo varios chicos que estuvieron ayer en, que tuvieron rodaje? Sí, sí, siempre está la chance porque, como bien sabemos, Gallardo pone que está mejor y bueno, sintió que estaba mejor un compañero y bueno, lo puso a él. Y bueno, hay que aceptarlo y seguir entrenando al máximo. ¿Qué hablas con el director técnico de primera, Marcelo Gallardo? ¿Qué cosas te marcan para vos incorporarlo y que te sirvieron para crecer también personalmente, más allá de que busca la colectividad? No, bueno, al ser agresivo todo el tiempo, a no dar ninguna pelota por perdida nunca y bueno, a lo que es River, a jugar, a jugar mucho y bueno, que también nos vienen diciendo desde abajo, ¿no? Entonces, por ahí no se hace tan difícil eso. ¿Y qué significa para vos surgir, como dijiste, desde los 10 años que estás acá en el club, en este momento de River? Nada, la verdad que, bueno, muy lindo y bueno, estar ahí con los compañeros, a veces uno no cae, pero bueno, ahora uno está ahí y hay que aprovecharlo al máximo. ¿Un saludo que quieras mandar para cerrar? Sí, a mi mamá, a mi papá y a mi sobrinita, a mi ahijado, así que a mi sobrinita que ayer se fue, que me había venido a ver y como el partido se suspendió de ayer no me pudo venir a ver, pero bueno, así que un saludo a ella y a mi novia también. Bueno, pero estuvieron acá. Sí, sí, estuvieron acá, así que contento por eso. ¡Gracias!